¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a otro capítulo más de Juan en el CES 2019. En esta ocasión los traigo al stand de Segway. Acompáñenme, está súper interesante. La historia de Segway comienza en 1999 con su fundador Dean Kamen, que forma esta compañía, y en 2001 empiezan a comercializar y vender estos sistemas personales de transporte, que son estos que están viendo ustedes aquí en su pantalla. En 2006 la segunda generación de Segway, el Segway PT, evoluciona y tiene llantas que soportan terrenos no pavimentados, como pueden ver los de 2001 sí necesitaban estar absolutamente pavimentados los caminos. Y aquí la empresa ya tiene otro nombre, que es Segway Ninebot, porque Ninebot compró Segway. En 2009, de la mano de General Motors, empiezan a desarrollar esta división de productos enfocados a la seguridad. Y bueno, ahí están las patrullitas Segway. En 2012 logran colocarse ya como los reyes de los sistemas personales de transporte en China. En 2014 sacan el primer producto de una sola rueda, o monorrueda, que era súper complicado de usar, la verdad. Y después sacan esta Trissimoto, que la verdad, pues no fue así como que un éxito. En 2015 le apuestan al mercado hands-free, es decir, estos transportadores se parecen a los de 2001 y 2006, pero son manos libres. Este modelo en particular, que está vigente hoy en 2019, ahorita se los voy a mostrar. Y además le pusieron este accesorio, que es un Gokard, que ahorita vamos a ver, vamos a hacer lo posible porque nos lo presten. Aquí está en físico el X2. Este, para darle vuelta de un lado a otro, mueves el manubrio y gira. Verlos en acción es muy, muy interesante. Estos ya son autobalanceados, porque los de 2001 no se balanceaban solitos. Y bueno, hay miles de videos de YouTube donde ves gente golpeándose con ellos. Miren como Jack domina fácilmente su Segway Ninebot. ¿Qué me voy a apoyar? Quiere el casco. Safety. Dice que siempre necesitas ponerte un casco. Vean la facilidad con la que lo maneja. Lo deja y está autobalanceado. Esto va para adelante como si nada y va para atrás también como si nada. Si quieres dar vuelta, lo que haces es empujas con tu rodilla, así, y esto gira. Segway sabe que la tendencia hacia los patines eléctricos es marcadísima. Este 2019 tienen este que es el ES1 que te da una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora y con una sola carga puedes recorrer 25 kilómetros. Eso en millas son 12.4 millas por hora en velocidad y 15 millas de distancia de autonomía de batería. Ahora, este en particular lo acabo de comprar porque me ofrecieron un mega descuento. Es un vehículo muy liviano y muy fácil de transportar. Les voy a mostrar ahorita qué fácil es doblarlo. Doblarlo es muy sencillo, solamente le presionas aquí y esto atora aquí y te lo llevas a donde sea. No necesitas cargarlo porque la llanta es la que hace la chamba. Si lo quieres cargar, te lo llevas así. La verdad es que no es muy pesado, porque si yo lo puedo, cualquiera lo puede. Y para ponerlo a trabajar, solamente lo pones así. Y ya. Es así de sencillo. Cuando llegue el mío les voy a hacer un review más completo porque aquí hay mucho ruido y no se puede. Y además el video ya está llegando a seguir. Amigos, muchas gracias por ver el video, por acompañarme un día más al CES 2019. Y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Sí, hasta luego. Ok. ¿Qué les parece? Es una maravilla, ¿a poco no? Es una maravilla, ¿a poco no?